Yo también estoy colaborando en la licenciatura en Psicología a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México como profesora y también participo en un escenario de práctica en específico, lo que les voy a presentar el día de hoy, el tema Mediación Tecnológica como herramienta para brindar asesoría psicológica y supervisión clínica. Se da en este escenario de práctica donde la doctora Anabel de la Rosa y los licenciados Mario Vázquez y Alan Barba compartimos. Ahora les explico un poco los roles que tenemos cada uno. Me gustaría avanzar y hablarles de que en este escenario de práctica hay algunos conceptos que tenemos presente. En primer lugar, la ciberterapia. Esto implica que estamos abordando la psicología clínica, la atención terapéutica que puede ofrecer un psicólogo y se asocia al uso de mediación tecnológica. Es un nuevo campo, un nuevo espacio en donde el psicólogo puede desempeñarse la ciberterapia y beneficiar una oferta de servicio que implica no tener restricciones por traslado o por la cercanía. A veces es una de las limitantes que se pueden tener, quizás no cuando lo pensamos en grandes ciudades. En grandes ciudades podemos pensar, bueno, habrá algún psicólogo a la mano con quien pueda acudir a recibir terapia, pero no en todos los lugares. Y bueno, en grandes ciudades podemos tener varios psicólogos con quien asistir, pero moverse, trasladarte de tus compromisos hacia una cita, pues a veces se vuelve un poco un reto. Entonces, ¿cuándo podemos tener la posibilidad de recibir atención psicológica? A través de un medio como puede ser la computadora, la tablet, inclusive el teléfono, un poco como estamos haciendo ahora con estas conferencias, pues brincamos un poco esta dificultad que puede haber en el traslado. También disminuimos costos. Si no tengo que dar tanto esfuerzo, tanto tiempo y dinero en trasladarme, y por otro lado el psicólogo quizás no requiere ya de tanta infraestructura para poder ofrecer esta atención psicológica, pues bueno, podemos facilitar todo este proceso. Disminuye en algunos casos la ansiedad. Para algunas personas el acudir a un servicio psicológico y encontrarse cara a cara con alguien a quien contarle situaciones que para él son delicadas, que le representan un problema emocional, no siempre es tan grato, pero si tenemos de por medio la pantalla, disminuye para algunas personas la ansiedad. No vamos a decir en este momento que la ciberterapia es la respuesta, porque también hay que reconocer que podemos tener dificultades de conexión y entonces se acaba todo este proceso, ¿no? Si tenemos falla en nuestro servicio de internet, si se nos fuera la luz, por ejemplo, pues ya se acaba este proceso de atención y en algunas ocasiones para algunas personas puede representar una dificultad no estar cara a cara para poder establecer un buen reporte, tanto por la parte de quien ofrece el servicio como quien lo recibe. Que pueden no sentirse tan conectados de esta manera. ¿Por qué? De lo que estamos hablando es de que igual que en un escenario terapéutico presencial, pues queremos generar una alianza terapéutica, queremos crear una relación, un vínculo y pues de ahí la imagen que ahorita les presento. Quizás ante un escritorio, ante mis herramientas de trabajo, de mis papeles, etcétera, no me siento quizás tan conectado. Necesito estar con esa disposición y creo que esto se conecta con lo que comentaba el ponente sobre verse dispuesto al uso de la tecnología. Vamos a necesitar, como en otro tipo de representaciones del servicio terapéutico, una comunicación efectiva. Vamos a utilizar también el apoyo en diseño de intervención porque de la misma manera podríamos necesitar revisar si nuestras estrategias son las más adecuadas, si son las más pertinentes. Y necesitamos implementar estrategias para darle seguimiento al caso que dentro del apoyo tecnológico, pues sí nos podrían facilitar un poco el trabajo. Hablar de una atención psicológica cara a cara, pues a veces nos remite a que ciertas tareas, sobre todo, se puedan dar porque yo imprimo materiales y se los doy tal cual, ¿no? En tercera dimensión a mi usuario. Y una vez que implemento alguna herramienta tecnológica, pues puedo más bien darle estos materiales con otros medios que puedan ser accesibles de otra forma. Ahora que tenemos los celulares tan a la mano, algún equipo o dispositivo electrónico, pues bueno, esto podría facilitar que se lleven estos materiales para seguir trabajando. Alicia, nos dicen en el canal que algunas, bueno, hay que las diapositivas se quedaron en la portada, pero bueno, yo aquí tengo ya la diapositiva número... Ah, ok. Entonces, ¿dejo de compartir pantalla para que lo pases tú? Sí, yo las paso sin problema y tú me dices. Perfecto. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Claro. Muchas gracias. Otro elemento que quisiera comentar es la relación que puede tener la educación y la mediación tecnológica. Tiene que ver también con este escenario práctico, ahora llego a por qué esta importancia. Pero lo que estamos hablando es de usar los dispositivos electrónicos y usar internet para transmitir conocimientos disciplinares, para que estos conocimientos no solamente se adquieran, sino que también se valoren, se revisen su pertinencia, haya un acercamiento real a este conocimiento. Exista también desarrollo de habilidades y se conozcan herramientas que se puedan aplicar para el ejercicio de una disciplina, en este caso de la psicología. Y también podemos utilizar la educación y la mediación tecnológica en un espacio, como un espacio o una herramienta para fomentar actitudes propias de una profesión. Esto basando en palabras de Norman y Montero. ¿Me puedes ayudar con la que sigue, por favor? ¿Por qué estoy uniendo estos dos elementos? Supervisión, educación y mediación tecnológica. Porque la experiencia práctica de la que les quiero hablar es de supervisión clínica. Esto implica, por un lado, sí, ciberterapia, porque es la forma en que se está atendiendo en este escenario de práctica, pero también la supervisión apela a formación. A estos puntos que les estoy compartiendo ahora, el supervisor tiene diferentes tareas en el área clínica. La tarea de observar el desempeño de esta persona que se está formando de este novato en un área. Tiene también la tarea de modelar el desempeño de este psicólogo en formación. Es recomendado por la literatura de este tema que se establezca una relación. Así como hablamos de alianza terapéutica cuando establecemos la relación entre el psicólogo y el usuario, esperamos también que exista una alianza, una relación, un vínculo entre el supervisor y la persona que supervise. Y es recomendable que sea una relación colaborativa, que haya cierto grado de horizontalidad para que realmente se estén compartiendo todos estos elementos que mencioné en el lado educativo, pero no se dependa del supervisor. Eso es muy importante. Co-construir las intervenciones que, si bien para la persona que se está formando, puede resultar bastante benéfico tener a una persona con mayor expertiz, que tiene más tiempo desempeñándose en un área y que le ayude ahora ya tener este papel de atender en un servicio psicológico. Bueno, quisiéramos pensar que no va a ser únicamente acudir y decir lo que me diga mi supervisor lo hago, sino que yo como persona en formación también estoy proponiendo, estoy preguntando, se puede hacer esto, estoy teniendo cierta iniciativa porque más adelante lo que se espera es que simplemente se desarrolle este profesional sin necesidad del supervisor a un lado. Este supervisor tiene que tener en mente el motivo de consulta de la persona sobre la que está supervisando el caso y al mismo tiempo que cuida al usuario, tiene que cuidar al supervisado, tiene que cuidar el bienestar del profesional. Los psicólogos clínicos, por ética, tenemos que estar muy atentos a la persona del terapeuta y que nosotros también estemos bien, tengamos un estado emocional, bienestar emocional suficiente para poder atender a otros. ¿Me puedes ayudar con la que sigue, por favor? Entonces, esta supervisión clínica a través de mediación tecnológica en un contexto de ciberterapia implicará que seleccionemos muy bien los canales de comunicación, tanto el psicólogo y el consultante como el supervisor y el psicólogo. Implicará todas las partes disciplinares de la psicología clínica y específicamente cuando estamos hablando de estar usando una computadora y mis herramientas, como pueden ver en esta imagen, pues también estar muy atento a mi comunicación no verbal, a que mi gesticulación y mi modulación de voz sean apoyos y no verme limitado a que si no tengo una relación cara a cara, uno a uno, en un mismo espacio, si tengo una comunicación cara a cara, uno a uno, a través de un dispositivo como lo hacemos nosotros ahora. ¿Me vas con la que sigue, por favor? El lugar en donde se realizó esta experiencia es el Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia Capet, un escenario de práctica creado en la Licenciatura de Psicología Soyet, que lo que ofrece es un espacio para que los alumnos terminen su formación con un espacio para ofrecer atención psicológica a sus propios compañeros. Son alumnos de los últimos semestres que ofrecen atención. En un principio esto estaba pensado únicamente para alumnos de psicología, ahora ya podemos comentar que se ofrece a toda la FESIS TACALA, todos los alumnos de diferentes carreras, y esta atención la ofrecen estos alumnos de los últimos semestres que se convierten en asesores psicológicos, que es el primer agente que les menciono en esta diapositiva. Tenemos a los usuarios, que son otros alumnos de estas carreras, que solicitan la atención psicológica. Tenemos a supervisores, ahora les explico quiénes son los supervisores, y tenemos un equipo de coordinación operativa, personas que nos apoyan a coordinar la logística que requiere un centro de este tipo. La que sigue, por favor. Para mí, este trabajo que se hace en CAPED nos ayuda a crear cultura profesional. Como indica Montero, el hecho de que existan conocimientos, valores, creencias, normas, comportamientos que social históricamente se han construido y se compartan por miembros de una profesión, que es un poco lo que en otros contextos se habla de el ser una profesión, ser un profesionista, ser psicólogo. No solamente conocer lo que conocen los psicólogos o hacer lo que hacen los psicólogos, sino convertirte en uno. ¿La que sigue, por favor? Me gusta pensar que en este centro de CAPED se está trabajando en esto, y al principio creo que el enfoque era sobre todo en los asesores psicológicos, los psicólogos que están ofreciendo este servicio, en los usuarios, pero también en los supervisores, también en el equipo de supervisión. Se crea un equipo de supervisión porque se parte de la idea de que si entre los integrantes, entre estos supervisores, pudieran ofrecerse apoyo mutuo, no solamente a los asesores, sería bastante benéfico. Un equipo de supervisión que pueda autorrevisar sus acciones, que ellos, los supervisores, son los vigilantes de los asesores psicológicos, y los vigilantes también necesitarían acompañamiento. Así que, ¿por qué no hacerlo dentro del mismo equipo? Generar así un aprendizaje profesional compartido. ¿La que sigue, por favor? Entonces, como les decía al principio, se pensaba en el equipo de supervisión en ofrecer beneficios para los supervisados. Como salía un poco a partir de la duda este equipo de supervisión, ¿cómo le hacemos para que estos psicólogos en formación, estos asesores psicológicos, tengan un mejor acompañamiento? Pero creo que nos hemos encontrado con que también los supervisores están siendo beneficiados. En general, se está tratando de crear un trabajo colaborativo, entendiéndolo como un entorno en donde todos los que están participando constituyen realmente un grupo, colaboran, van a ser un objetivo en común, en este caso son los objetivos del CAPET, y todo esto lo hacemos apoyados en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. ¿La que sigue, por favor? Este equipo de supervisión está formado por profesores y profesoras de la Licenciatura en Psicología SUAYET. También quiero destacar que son profesores y profesoras que voluntariamente trabajan en esto. Esto es, aparte de sus labores docentes, es un extra, y por lo mismo constituye una enseñanza no curricular. Es un espacio en donde esta formación no está ya tan dictada como lo pueden estar las asignaturas, que traen un programa, sino que aquí más bien se va construyendo lo que necesita desarrollar el supervisado. Y, bueno, una característica además que tienen estos participantes en el equipo de supervisión es que todos cuentan con experiencia en el ejercicio clínico, que es en donde están ofreciendo este apoyo de supervisores. Este equipo procuraba, como inicio, valorar las estrategias que se podrían implementar con los supervisados y los usuarios atendidos en CAPET. Esto requiere un proceso de detección de necesidades, que se diseñen estrategias de solución, y que se dé seguimiento a que se implementen adecuadamente. ¿La que sigue, por favor? Les comentaba, partíamos de beneficio para los supervisados, pero creo que también podemos señalar que hay beneficios para los supervisores, porque cuando tienes un lugar en donde puedes compartir con tus pares conocimientos disciplinares, donde puedes revisar las propuestas de actividades o de intervenciones, definitivamente es satisfactorio y te permite tener mayores herramientas para futuras situaciones que te puedas encontrar. Es un espacio en donde también los supervisores hemos tenido que hacer uso de nuestras propias habilidades interpersonales. Yo creo que están de acuerdo la mayoría en que en diferentes disciplinas estamos hablando constantemente a nivel universitario del trabajo en equipo. Y, bueno, qué mejor forma de fomentar el trabajo en equipo que tratando de modelarlo. Que nuestros alumnos vean a los docentes trabajando en equipo para que podamos convencerles de que es importante y que sí se pueden obtener resultados, a pesar de que a veces es un poco complicado coordinarse entre varias personas. A través de este equipo de supervisión también podemos contribuir en la resolución de conflictos o generaciones de planes de intervención. Definitivamente, dos cabezas piensan mejor que una, y en este caso del equipo hemos tenido hasta 10 cabezas pensando en un mismo problema. Definitivamente salimos con un abanico de opciones para solucionar dificultades mucho más amplio. Formar parte de un equipo también nos ayuda a afianzar el compromiso de trabajo con, en este caso, el escenario de práctica. Y nos permite compartir tareas administrativas. Participar en un equipo de supervisión y participar en el ejercicio de la psicología clínica tiene varios elementos administrativos, como en el llenado de expedientes, el seguimiento del caso, un poco más como en el hacer el registro. Y cuando estamos trabajando entre todos, pues podemos encontrar formas de que la carga de trabajo no sea tan fuerte, porque distribuimos tareas y distribuimos funciones para cubrir con estas partes administrativas del ejercicio profesional. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? La interacción del equipo se dio, y en esto quiero resaltar en nuestras sesiones, bueno, en realidad, desde enero de 2017 hasta ahora tuvimos 10 sesiones, pero en este momento quiero contarles de 8, porque las primeras 2 creo que fueron de prueba, y eran en un intento presencial, además de encontrarnos, pero hubo dificultades, dificultades para coordinar este encuentro, y utilizamos, ahí fue donde empezamos a utilizar mediación tecnológica. Les comentaba que todos somos profesores de una misma carrera, y trabajamos con una plataforma módulo, y tenemos acceso a aulas de Blackboard, por ejemplo, para tener eventos de sesión sincrónica, pero quizás en el momento creo que no lo hicimos tan intencionalmente, pero decidimos entre todos usar más bien Hangouts, no las otras herramientas, y ahorita les comento también sobre el uso de documentos compartidos via DRAI. Decidimos salirnos un poco de este espacio que utilizamos para nuestras clases, y creo que era en buena medida como para distinguir justo lo que les comentaba en otra diapositiva, la enseñanza curricular de la no curricular que estábamos haciendo. Y en las primeras 2 sesiones, pues fueron un poco preguntándonos cómo podríamos ocupar este tiempo juntos, pero a partir de la tercera ya teníamos ciertas preguntas con las que detonamos la discusión, detonamos el momento de intercambio, y son las que les presento aquí. Primero nos preguntamos, ¿qué observaciones podríamos compartir sobre la experiencia que tenemos con nuestros supervisados? ¿Qué observaciones consideramos que son pertinentes sobre el tipo de casos que se están atendiendo? La que sigue, por favor. Si alguno de estos elementos que estamos observando, tanto en las personas que supervisamos como en los usuarios, se podrían atender a través de cursos, talleres, o con el desarrollo de algún material didáctico. Y si se han pasado por alguna otra problemática, que no ha podido mencionarse con ninguna de estas preguntas anteriores. Éramos un grupo de 10 personas, así que esto nos ayudaba a ordenar nuestras sesiones, a que esto nos volviera una lluvia de ideas interminables, que no llegáramos a ningún lado. A través de estas preguntas es que podríamos ordenarnos y llegar a conclusiones a las cuales darle seguimiento. En algunas ocasiones, estas sesiones no eran suficientes para que estos puntos tuvieran un resultado específico. Así, creamos documentos vía Drive y a través del trabajo colaborativo, que es más accesible con pequeños grupos, digo que éramos 10 supervisores, con una meta común, que era ya establecer específicamente cuál es la salida a los problemas que hemos comentado, poder compartir nuestras habilidades. Y a veces esto se resolvía en la estrategia o la necesidad que detectábamos resolviendo semanas, a veces durante todo el semestre. Pero esta posibilidad de tener un documento vía Drive colaborativo en donde todos íbamos poniendo aportaciones, pues, permitía que sí se pudiera cerrar el punto. ¿La que sigue, por favor? ¿Qué obtuvimos a través de estos encuentros? Pues, en primer lugar, detectamos ciertas categorías para analizar nuestra labor como supervisores. Lo que nos llama la atención es que una constante en estas ocho sesiones ha sido las áreas de oportunidad de la formación de los asesores psicológicos, las necesidades de capacitación que aún tienen estos asesores y que podríamos cubrir con algunas estrategias dentro del mismo grupo o, en general, por actividades extracurriculares de la carrera. Detectar dónde debe de haber una propuesta de desarrollo de materiales, ya sea con los asesores o con los usuarios. Hablaba un poco de estos formatos que se les pueden compartir a los usuarios, cuál es el seguimiento de sus casos, las tareas que les vamos dejando, autoregistros. Se han identificado también riesgos en los casos atendidos. Tenemos un encuadre de trabajo que en este momento no me daría tiempo de explicar, pero hay ciertos casos específicos que consideramos que es preferible canalizar y la canalización también es un proceso importante que se tiene que hacer de forma adecuada para que el usuario sí dé seguimiento psicológico a sus necesidades. Así que estos dos asuntos, pues, también salían en el grupo de supervisión y dábamos ideas de cómo hacer para detectar el lugar en donde se le puede recomendar al usuario y llevar sesiones de seguimiento con estas personas. Y también detectábamos, pues, aspectos de índole logístico que mejorarían la eficacia del servicio, inclusive dentro de nuestras mismas comunicaciones, cómo hacer nuestras cadenas de correos y cómo ir compartiendo información. ¿Quién era la persona más indicada para compartir cierto dato o cierta convocatoria de curso, de actividades? Eso también lo tuvimos como resultado de estas sesiones. Ya lo tenemos más identificado para trabajarlo en próximos semestres de manera más eficiente. ¿La que sigue, por favor? Y aprovecho para informarte que puedes ir cerrando por el tiempo que tenemos. Sí. Gracias. Y, bueno, específicamente les puedo compartir que a través de estas ocho sesiones se crearon cuatro ciclos de capacitación. Las ocho sesiones sincrónicas, pues, bueno, tenemos la revisión de los puntos que hemos trabajado y le podemos dar seguimiento más adelante. En 12 casos específicos, pues, sí trabajamos en la canalización externa durante estos dos años. Y lo principal es que en los primeros dos intentos, les comentaba, no los cuento mucho porque no juntábamos, no logramos quórum, tratamos de hacer sesiones presenciales y no funcionó. Una vez que nos migramos a tener nuestras sesiones de manera virtual a través de Hangouts, superamos la incompatibilidad de horario. Los profesores, voluntarios que son supervisores, les comentaba, pues, tienen diferentes actividades y resultó que cuando nos atrevimos a mover nuestras sesiones a las nueve de la noche, había coro, había ánimo, había ideas, había flujo de comunicación entre nosotros y, bueno, creo que a veces es un poco salirnos de los marcos en que solemos trabajar como docentes y aprovechar la medición tecnológica nos lo permite y, claro, la buena disposición de mis compañeros que sería lo único que, lo último que quisiera resaltar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Alicia, y a todo el equipo que trabajó en esta ponencia. Tenemos algunos comentarios aquí en el canal de Telegram. Dice Eliseth Valenzuela para que se pueda formar parte como colaboradora, además de ser estudiante de la licenciatura en psicología de los últimos semestres, ¿se debe pasar por algún tipo de filtro, digamos, psicológico para poder participar? Por ejemplo, si a los, entiendo que es a los asesores, si se les aplican cierto tipo de evaluaciones, si debe acreditar ciertas habilidades, etcétera. Sí, tenemos ciertas condiciones de el avance curricular que deben de tener dentro de la carrera. Hay una entrevista previa en donde tratamos de empatar lo que ellos esperan del escenario de práctica y lo que específicamente se les puede ofrecer. Una vez que ya entran a este escenario de práctica, se les da capacitación inicial explicándoles tanto el marco de trabajo, condiciones específicas de la mediación que utilizamos y un breve repaso de elementos básicos como psicólogos clínicos. Y bueno, de ahí en adelante es un poco más el trabajo del supervisor en detectar y es una parte muy importante esta de las necesidades psicológicas que puedan surgir porque si bien no lo establecemos como algo obligatorio, sí suele ser una sugerencia en general que cualquier persona que se quiera dedicar a la psicología clínica pues haya pasado también por sus propios procesos atendiendo los asuntos personales que pueda detectar. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta, dice, pregunta Zaira, ¿cómo es la selección de la herramienta tecnológica para el seguimiento? Si tuvieron, me imagino, preguntas o algún criterio para la elección de esta herramienta. Perdón, es que no escuché la primera parte. Sí, pregunta Zaira, ¿cómo fue la elección, la selección de la herramienta tecnológica para realizar el seguimiento? Ah, para, se refiere al uso que nosotros hicimos de los documentos vía Drive. Bueno, la ventaja que tenemos es que al ser todos parte de la misma institución tenemos un correo institucional que se gestiona a través de las herramientas de Google. Y, bueno, surgió justo pensando en que queríamos algo manejable. Sucedió que mencionamos en algún momento, bueno, la mayoría teníamos habilitado ese correo institucional porque, pues, nos llegan los avisos de cuestiones de trabajo, etcétera, en nuestros dispositivos de uso básico, ¿no? Teléfono, tabletas. Y esto facilitaba el acceso a que si alguien ponía algún comentario, pues, te enteraras rápidamente de que hay un cambio que revisar o que te llega este aviso al correo de que alguien está modificando el documento y que te puede llamar, oye, a través del mismo documento colaborativo, dejar la seña, Fulanito, por favor, podrías revisar este punto que agregué, qué opinas, llamar directamente a alguno de los colaboradores y cuando esto llega directo a nuestros correos institucionales, que son correos que revisamos continuamente, pues, era más accesible poder revisarlos. Ok, muchas gracias. Rick pregunta algo muy interesante, ¿cuáles son las necesidades de capacitación en los asesores que más se han presentado para ir cerrando también con la ponencia? Ok, pues mira, hemos encontrado felizmente, sobre todo el último año, que ya están más claros respecto al tipo de estrategias o técnicas que tienen que utilizar, el eje de la carrera sobre todo les ofrece formación sobre el enfoque cognitivo-conductual, entonces hemos encontrado sobre todo el último año que ya están más claros cuáles son las técnicas y estrategias de cognitivo-conductual, la dificultad es si visualizarse explicando o presentando estas técnicas, detectando cuándo es que los usuarios a lo mejor no están entendiendo bien el ejercicio que les queremos proponer, creemos que es más bien en este posicionamiento de qué hago si el usuario no responde como lo hacía el ejemplo del libro, esas son las cosas que encontramos que les cuesta más trabajo y que hay que poner más ejercicios planteando situaciones reales. Muchas gracias profesora Alicia, hay varias otras preguntas que bueno, vamos a tener que dejar tal vez para la siguiente que también es del grupo, pero por esta ocasión vamos a dar pie a la siguiente ponencia, veo que ya están también conectadas Karen, que también me parece que pertenece al grupo y bueno, pero te agradezco de parte del grupo que también hayas presentado tu ponencia.